Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respira Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Si tuviésemos amor de Dios A mi honor de corazón y mente Amor que fluye suave, transparente Yo no lo creo indiferente El amor no es sufrido, no busca lo indebido Tan cierto como el aire que respira Si hay amor no existe envidia, necores ni injusticia El amor no es sufrido, no busca lo indebido Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Dios, estás aquí